bendiciones abundantes y gracias por estar con nosotros en esta mañana especial o en el momento que nos esté viendo a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales soy el pastor jesús manuel torres y es un placer estar con ustedes compartiendo en la mañana de hoy de las grandes bendiciones que dios nos está entregando y de las maravillas que dios quiere hacer a través de mí a través de ti en todos los aspectos de nuestra vida hoy en particular quiero conversar en esta mañana sobre las cosas que dios está haciendo en particular los pensamientos que dios tiene para cada uno de nosotros pero quiero darle gracias a cada persona que se conecta con nosotros y quiero agradecerle a cada uno de ustedes la bendición de poder acompañarles porque hemos recibido la grata sorpresa de que personas en todas partes del mundo nos están viendo nos están escuchando y quiero tomar un minuto para agradecerle a cada uno de ellos el que estén con nosotros hoy porque mire yo quiero que usted vea las personas que nos están viendo a través de facebook live lo van a poder ver a través de nuestro canal en youtube quiero saludar a primero a heriberto sánchez que nos dice estoy escuchando a través de la aplicación desde iwakuni japón dios les bendiga wow desde japón ahí está viendo la foto de heriberto heriberto gracias por estar con nosotros aquí en nuestro directo al corazón y por ser un oyente fiel de nuestro directo al corazón puede buscarnos a través de nuestro canal de youtube y también suscribirse a nuestro canal para que le lleguen las notificaciones también como heriberto vamos a ver por acá a las personas que nos están escribiendo nos escribe ángel antonio díaz y nos dice saludos desde bófalo new york gracias por estar con nosotros también a ellos desde bófalo new york que están con nosotros voy por acá y saludo también aquí está vamos a ver vamos a ver si lo podemos ver aquí en nuestra pantalla para que las personas sepan que estamos leyendo sus comentarios y que nos llegan y que estamos contentísimos de poder tenerles con nosotros ahí está ahí lo estamos viendo también saludos desde bófalo new york para ángel antonio díaz gracias por acompañarnos y por estar con nosotros definitivamente es una gran bendición el poder contar con ustedes y el que juntos podamos reflexionar sobre lo que dios tiene para nosotros y bueno a lo que vinimos esta mañana vamos a hablar de los pensamientos de dios y como están viendo a mis espaldas en nuestro monitor principal hoy hablaremos de este tema que se titula la mezcla perfecta y porque la mezcla perfecta la mezcla perfecta surge cuando voy a la biblia y comienzo a leer esto que me da mucho mucho entusiasmo para compartir con todos ustedes esto se titula la mezcla perfecta y como pueden ver ahí están viendo las personas que nos ven a través de nuestras plataformas digitales una harina encima de una mesa también están viendo un colador de harina quiere decir que vamos a hablar de algo que tiene que ver con repostería y a quien no le gustan los bizcochos verdad los bizcochos nos gustan a todos sin embargo hoy quiero hablar de una historia de un niño y ese niño va donde la donde la abuela a contarle cuán mal le había ido todo y cuánta dificultad había tenido en la escuela en ese día en particular hablándole de los problemas familiares como usualmente hacemos con las abuelas y le contamos todo lo que nos está pasando pues mientras tanto la abuela seguía escuchándolo y el joven el niño seguía hablando de los problemas que tenía y de todo lo mal que le iba y cuál mal era su vida mientras tanto la abuela seguía horneando un bizcocho o un pastel a las personas que nos ven en otros países y entonces ella le preguntó a su nietecito si te si deseaba un bocado de aquel bizcocho o pastel que ella estaba haciendo y por supuesto él dijo claro que quiero ese bizcocho que estás haciendo así que ella le contestó pues toma aquella harina que está allí tal como la que usted está viendo aquí a nuestras espaldas toma aquella harina le dijo la abuela y cómete un bocado de esa harina el muchacho la miró y le dice que estás diciendo abuela que me como un bocado de harina sí sí cómetela él dijo no eso sabe malísimo yo no quiero comer un bocado de harina y por supuesto la abuela entonces comenzó a reírse entonces le pregunta a bueno pues si no quieres la harina entonces qué te parece comerte los huevos que están en la mesa de forma cruda y el niño le dice no ni loco me comería yo esos huevos crudos entonces tal vez te gustaría probar un poco de aceite de cocina le dice la abuela toma un poco una cucharada de aceite de la cocina y comienza a tomártela y él le dice que te pasa abuela porque me estás mandando a comer cosas tan extrañas y la abuela le contestó esto y le respondió algo con mucha sabiduría le dijo en verdad todas estas cosas se ven muy mal por sí solas pero cuando todas ellas son mezcladas de manera correcta ay 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 me está entendiendo de ellas nace un bizcocho un pastel delicioso que todos queremos comer pero nadie quiere comer los ingredientes por sí solo la mezcla perfecta de esos ingredientes es la que produce que nosotros querramos anhelemos y de hecho los regalamos regalamos a las personas a nuestro alrededor con estos pasteles o bizcochos de una manera increíble hoy yo vengo a decirte que dios trabaja de la misma manera hay una mezcla perfecta que dios hace en nuestra vida y en nuestras vidas y esa mezcla perfecta muchas veces nos preguntamos por qué dios está permitiendo que yo pase por estos momentos porque dios está permitiendo que yo pase por todo lo que estoy atravesando y aquí es que viene el ejemplo dios muchas veces nos preguntamos esto pero sabe que ordenando y mezclando los componentes de nuestra vida va a comenzar a ser una mezcla perfecta y dios sabe que siempre las cosas van a obrar para bien a los que aman al señor entonces dios rara vez hace algo exactamente como nosotros lo pensamos o que nosotros pensamos que él va a ser dios siempre nos sorprende por una simple y sencilla razón vamos a verlo de inmediato en la biblia porque yo no quiero hablar cosas que sean mías yo quiero que usted vaya a la biblia conmigo y pueda reflexionar y en la biblia particularmente en isaías capítulo 55 verso 8 dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dice jehová pero esto va mucho más allá y en breve te voy a explicar esto lo que establece es que los pensamientos de dios siempre serán más altos que los pensamientos nuestros esto solamente es una introducción de lo que vamos a hablar porque los pensamientos de dios siempre estarán más altos el profeta isaías le está diciendo el pueblo no puedes pensar que vas a lograr discernir el por qué dios está haciendo esto o aquello los pensamientos de él son mucho más amplios que los tuyos y en el verso 9 habla de cómo son esos pensamientos dice como son más altos que los cielos que la tierra así son mis caminos más altos hay allá y véalo véalo más altos que nuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos así que hoy la realidad es que podemos entender que en la mezcla perfecta de nuestra vida va a estar la gloria de dios manifestada en la mezcla de dios para mi vida va a estar precisamente la mezcla de esos componentes de esa tristeza que llegó de esa noticia que llegó cuando yo no lo esperaba iba a comenzar a crear algo poderoso para la gloria de dios pero no puedes rendirte porque no entiendas o porque no crea saber o te desespera y quieres que dios te diga todo lo que va a pasar o todo lo que pasó y por qué pasó la en la labor nuestra como hijos de dios es precisamente entender que él tiene pensamientos de bien pensamientos de esperanza y que nos va a dar un futuro como dice isaías 55 8 así son los pensamientos de dios los pensamientos y los caminos dice jehová o sea que él está hablando de dos cosas acá está hablando de que los pensamientos de él no son nuestros pensamientos ni nuestros caminos sus caminos y cuando habla de caminos está hablando de decisiones está hablando de pensamientos de patrones y de todo lo que podamos hacer en nuestra vida personal qué bueno es dios que nos des experimentar la mezcla perfecta en nuestra vida pero qué maravilloso es la oportunidad que tenemos por delante de como este niño comprender que no podemos amargarnos por una sola noticia que llegó o por una un sentimiento de tristeza que tengo si no puedo mezclar alegrías tristezas dios mezcla gente con nosotros y comienza a crear la mezcla perfecta para darle forma al propósito que él tiene contigo mañana continúa hablando sobre esto así que suscríbase a nuestro canal de youtube síganos en nuestras redes sociales y escúchenos en 104.1 redentor déjenos su comentario mañana quiero ver todos esos comentarios y voy a orar por toda esa gente de japón de conérico de bófalo new york de puerto rico y de todas las partes del mundo que hoy entenderán que la mezcla perfecta de dios no sabe mala sabe buenísima y le va a poner un sabor a tu vida maravilloso directo al corazón y le va a poner un sabor a tu vida maravilloso directo al corazón quiero ver un sabor a tu vida maravilloso riso ya que lo tengo que añadir como es muy triste ejвонzinho aunque el氣 괜찮wed es un sabor a tu vida redentor en Peytono jon better cara son bajos a tu vida maravilloso d duna enmy